Hoy queremos rendirle un homenaje en recuerdo, en memoria a ese jovencito que nació el 13 de marzo de 1970, ese que estuvo en la tercera generación de la agrupación juvenil más importante de habla hispana de todos los tiempos, el grupo menudo, siendo una de las mejores voces que ha pasado por dicha agrupación. Fuera de la agrupación también tuvo sus logros, grabó discos en portugués, también se dedicó a la actuación de películas, realización de jingles comerciales y locuciones. Rey Reyes, ese joven carismático y con esa voz angélica. Fue parte también de Proyecto M y de el reencuentro donde estuvo junto a sus ex compañeros del grupo menudo. Ahí venía de una familia muy bonita, con sus padres, su hermano y posteriormente, luego de dos relaciones matrimoniales, pudo procrear a Marcos y Cecilia Reyes, sus dos jovens. Este viernes 30 de abril del 2021, nos enteramos a través de su hermano Raúl del fallecimiento de nuestro querido y admirado Rey, quien a los 51 años de edad nos ha dejado sorpresivamente con el recuerdo de su hermosísima voz. Son las seis y media y no has llegado. Nuestro avión ya tiene que partir. Nunca me sentí tan desgraciado. Ahora no me importaría morir. No sé qué ha pasado. Anoche todo iba bien. Dijiste que vendrías, que ni un día podrías vivir sin mi amor. Dentro de un momento partiremos. Este será el peor de mis viajes. No sé si podré recuperarme y actuar en esa gran ciudad. Aún siento tus manos acariciar mi piel. Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Todo está frío, siento el vacío. Si tú no estás. Si tú no estás. Si tú no estás. Aún siento tus manos acariciar mi piel. Aún siento tus manos acariciar mi piel. Aún siento tus manos acariciar mi piel. Aún siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Si, todo está frío. Si, todo está frío. Siento el vacío. O sea, todo está frío. Si, sí, sí, sí. Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás